Hoy en torno a las vacunas hay decenas de mitos y verdades que tienen un común denominador, abundan las noticias falsas y por lo mismo la inseguridad en algunas personas de querer vacunarse. Dos carreras paralelas se corren en el mundo en el arranque de este 2021. Por un lado la propagación de COVID-19 que avanza sin freno y que deja ya más de 88 millones de personas contagiadas y por el otro los mitos y noticias falsas alrededor ahora de la vacuna. Confiado no estoy, pero sí toca uno aplicársela porque se están muriendo muchas personas. Hay algunos comentarios de que es contra, pero la verdad yo me la aplicaría. No sé, tengo desconfianza de eso. Un miedo que se socializa especialmente en las redes en donde se encuentra de todo, desde quienes sugieren que con la vacuna nos implantarán un chip para controlar el mundo. No existen microchips que tengan la capacidad de pasar por una aguja hipodérmica, por tanto no es posible inyectar un chip cuando se vacuna alguien, eso es ciencia ficción. O quienes argumentan que como la pandemia no existe, la vacuna no es necesaria. Antes de finalizar este mes habrán muerto más de dos millones de personas en el mundo por esta causa. Son demasiadas muertes para considerar que esto es un complot mundial. También hay preocupación por los posibles efectos secundarios, quienes creen que nos van a inyectar el virus o hasta que la vacuna produce infertilidad. Dice que eso mismo lo va a enfermar a uno, eso es lo que dice. Tocaría mirar a ver qué sirve la vacuna en este momento, pues yo no tengo conocimiento. Ese RNA mensajero no tiene la posibilidad de entrar al núcleo de la célula que es donde está nuestro ADN. Por esa razón no es posible que se generen eventos adversos tales como la esterilidad. Por esa misma razón los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades no tienen riesgos adicionales. Lo que sí no es un mito, explican los expertos, es que con la vacuna no podemos hablar del fin de la pandemia. Las vacunas no evitan las enfermedades, es la vacunación la que previene las enfermedades. Lo cierto es que en las calles hay un gran deseo de que llegue ya la vacuna, pues en ella están puestas las esperanzas de quienes confían en la fórmula para proteger lo más importante. Para protegerme, a mí y a mi familia.